¿Cómo se puede contar una historia en 30 segundos? No, así no. ¿Cómo la empiezas si de hecho ya estás perdiendo tiempo? Arranca de una vez. No hay espacio para contar nada. Narraciones o denuncias, chistes, gags o romances. Nada. Déjalo. No hay tiempo para giros de guión. Ni siquiera para presentar los personajes. ¿Quién soy yo entonces? Y cuando quieres empezar, todo se acaba. No hay tiempo para giros de guión.